Listo, ahora sí. Bueno, muchachos, entonces, estamos aquí reunidos con emprendedores y empresarios de la Cámara de Comercio de San Andrés y acabamos de echar el carreto completo de que es Perú de Anamor y Vende. Y después de esto, pues quiero saber, ¿ustedes qué se llevan, muchachos? ¿Qué se llevan para su vida diaria? ¿De qué creen ustedes que les sirve este ejercicio para hacer plática allá, por ejemplo, a través de Internet? Entonces, ahora sí, cuéntenme. Bueno, profe, yo la verdad me siento muy complacida porque la mayoría de las cosas de las que usted habla, pues ya nosotros las tenemos. Nos falta de pronto un poquito más pulir los procesos, pero la mayoría de las cosas de las que tanto el propio Jorge como usted habla, pues nosotros ya las tenemos implementadas. Incluso las actividades, yo manejo la parte comercial de una agencia de turismo y de marketing, entonces manejo los dos temas. Y hemos, desde hace dos años, le hemos hecho mucha fuerza a lo experiencial y a lo autóctono de San Andrés, porque mi esposo pues es Raizal. Entonces, tenemos actividades muy chéveres que son como pasas una noche a Raizal, como cursos en artesanías de palma de coco, cosas muy chéveres, sí, que no le hemos hecho todavía esa fuerza de pronto en la publicidad, pues por la falta del dinero como para en sí hacer una estrategia buena y bien pensada, pero pues sabemos que estamos bien encaminados. Sí, vale, te sugiero una cosa, mira, lo más importante es la creación del contenido, si ya tienen como tal la idea de ese contenido, creen el contenido, no se pongan a pensar en que van a obtener el super, hiper, mega, mejor video del mundo, no, 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 háganlo, así se apunta celular, no importa, pero háganlo, háganlo, ya, dame un segundo, ya voy, mi amor, háganlo, 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 ahí ya con celular, pero saquen esos cursos adelante, y muéstrenlo a la gente, y lo que pueden hacer es más bien a través de la cámara, como a ver si ustedes, decir, oiga, queremos hacer, invitar a la gente del interior, por ejemplo, a que compartan, a que tengan este curso de manera gratuita, por ejemplo, o a través de las redes de turismo, desarrollar eso sin tener que estar pagando como tal la pauta publicitaria, hacer unos ejercicios de difusión, pero hagan el contenido, miren, yo tengo contenido, yo tengo libros gratuitos, con el tiempo fui sacando libros de pago, y después de sacar libros de pago, autoeditados, que yo mismo los fabricaba en, en, en Word, tengo, este es mi primer libro, que me llegó esta semanita, está calientico, recién desempacado del horno, ni siquiera lo he abierto, no he hecho el unboxing, y este es uno de mis dos libros que ya me editaron en la editorial, en alfa editorial, alfa editorial, alfa editorial es lo que antes conocíamos como alfa omega, editorial alfa omega internacional, y es una editorial que tiene 14 millones de personas en el sector académico, a nivel de hispano, a nivel hispanoparlante, entonces, ¿qué pasa? Yo empecé con contenido básico y sencillo, después fue subiendo, fue subiendo de nivel, fue subiendo de nivel, no podemos esperar a que el contenido tenga ya un nivel top, si no hemos empezado, recomendación, saquen esos cursos, Marta, por favor, saquenlo, saquenlo, a punta celular, saquenlo, empiecen, que ya después los pulen, muchas gracias, vale, vale, dale, y cualquier cosa, ahí está la agenda, y nos vemos un ratito, es gratis, o sea, no estoy comercializando nada, vale, ¿quién más? Juliet, Luz Milena. Luz, 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 que es la que mejor dicho, están todas las cadenitas que participen. Bueno, en primer lugar, Arte, las gracias, porque espectacular la exposición, me pareció muy interesante, que es como una forma, como un procedimiento secuencial de cómo conocer al huésped, o al cliente, en mi caso huésped, uno a veces no se fija en la personalidad, y en lo que realmente lo mueve, de la parte instintiva de él, me parece una, como súper práctico, me gustó mucho, muchas gracias. Con mucho gusto, Luz Milena. Ármate, ármate todo este recorrido, y apenas lo tengas armado, que ojalá sea pronto, sacas un espacio, y miramos qué se puede hacer puntualmente para tu hotel, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, señora, con gusto. Juliet y Jaime. Pues para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, agradezco mucho el tiempo que usted nos ha dado, al profesor Jorge. Para mí es muy bueno e interesante todo lo que usted dice, porque enfoca mucho lo que estamos haciendo nosotros. Yo trabajo en un hotel y también estoy enfocado mucho en la experiencia del huésped, y lo que hemos venido trabajando, o ha venido trabajando el plan de la compañía, es más que todo vender experiencias. No queremos vender el hotel como tal, sino venderle la experiencia y el destino a la persona. Y cae muy bien lo que usted nos estaba explicando. Además, la técnica es mucho más fácil, mucho más rápida, para tener una conexión mucho más personal con las personas. Porque, como dijiste, no solamente vender, sino hacer que la persona se sienta como en casa, que sienta que somos. Esa ayuda para desconectarse de todo y poder disfrutar de unas vacaciones cómodas, agradables, de que puede hacer lo que nunca puede hacer normalmente en su día a día. Y eso me ayuda mucho a enfocar y a tener una visión mucho más clara de lo que nosotros estamos buscando y queremos demostrar a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, cuando vengan a la isla. Y ya me da una idea clara de cómo vamos a entrar ahora, que ya lo estamos haciendo, pero de lo que vamos a hacer ahora, que es más que todo empezar a vender San Andrés otra vez y darle confianza a la persona para que no deje sus sueños, sino que entre a cumplirlos a pesar de todo lo que está pasando, de esta nueva realidad y de todo este nuevo movimiento que va a venir de ahora en adelante a causa de la pandemia que estamos viviendo. Total, mi hermano. Muchísimas gracias, Jaime. Eres muy amable. Lo mismo, ¿no? Ahí tienes el espacio de la agenda. Me avisas cualquier cosa. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Que son aquellas personas que tienen cómo pagar ese tipo de servicios, pero que además están en esas personas que están interesadas en conservar la salud, en mejorar su estado físico para tener un bienestar. Y en cuanto a lo que usted nos hablaba de llegar a esos puntos de cuál es la necesidad, cuál es el problema que tiene ese consumidor, pues se me vinieron un montón de ideas. Y lo otro que también era algo que yo quería desarrollar y que me dio como esa luz, que es cómo venderlo para el visitante, porque de hecho en este momento la práctica deportiva del ejercicio va más allá de si lo haces en tu ciudad. Hay mucha gente que viaja, pero que quiere seguir entrenando, que quiere seguir haciendo sus ejercicios. Entonces, se me ocurrieron muchas ideas con lo que usted me decía sobre cómo ofrecerle a la gente, cuál es acá como el lugar de hacer ejercicio. Nosotros ofrecemos un plan que se llama Ejercicios en el Mar. Entonces, es como vender ese plan para el turista que viene, que no necesariamente vea el hacer ejercicio como sacrificio, sino como una actividad también de disfrutar. Es más, te digo, piensa en ofrecerle a Estados Unidos. Sí, 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 saben que, bueno, nosotros hemos tenido amigos que sí les hemos dicho como que, ven, conoce, conoce lo que estamos haciendo y les parece muy chévere, les parece muy chévere. Entonces, como que sí hemos pensado en eso, en hacer esa proyección a ese tipo de consumidores. Sí, y lo que les decía del tema del turismo LGBTI, o sea, una boda gay en Estados Unidos cuesta un montón de dinero. Aquí en Colombia, pues no, no es tanto el dinero que cuesta. Entonces, ese tipo de cosas, llevemos eso, extrapolémoslo a la recuperación corporal. Es muy posible que allá en Estados Unidos, contratar a un fisioterapeuta para terapias y todo eso en el mar. Es costoso, muy costoso. Mucho más costoso que lo pagaran en San Andrés. Entonces, todo eso pasa en San Andrés, duro un mes, pero duro un mes relajado, punta de cocoloco y terapias y playas y más. O sea, me cambia totalmente, no la pierna, la vida. Exactamente. Entonces, pues nada. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por lo enseñado hoy. Menos más no se nos dañó el internet, no se nos dañó, entonces ahí pudimos llegar a Puerto de manera positiva. Así que nada, muchas gracias, Jorge, por tu invitación. Marta ya habló. Cualquier cosa que damos, señor. Marta ya habló. Sí, 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 Marta fue la primera. Ah, bueno, no, Juliet, Jaime. Ya, ya habló. No, 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 Oscar, creo que muchas gracias. La verdad, siempre he sabido que es una de las personas que más sabe de crear esas experiencias a través del contenido y que se nos dio a fondo esto para no mostrarnos como tal un escenario ajeno. Ya viene de trabajar con diferentes marcas y entonces esto es lo importante. De personas como tú que agregan valor a través de la educación, que nos comparten todo eso. Esta clase al igual pues la vamos a tratar de haber grabado en el canal de YouTube. agradeciendo a la Cámara de Comercio de San Andrés y a Soresín que nos da este espacio para que ustedes realmente empiecen a ejecutar las cosas. Que no se quede solamente en las palabras, sino que realmente a través de la práctica podamos empezar a hacerlo, a hacerlo realidad. O sea, el marketing es, ella, que cuando lo hacemos muy bien, el resultado de las ventas es la consecuencia de varias acciones bien engranadas. Este tema del value consumer, identificar muy bien con quién le hablo, no hablarle a todo el punto de lo mismo, es vital porque entre más segmentado, entre más específico sea al quien yo le hablo, es más claro todo mi estrategia de comunicación y ahí sí puedo empezar a hablar de marketing digital. Porque como se los digo, las herramientas de marketing digital están a disposición de todos. Usted solamente busca en Google esa herramienta y aparece. Pero si no sabemos desde el principio qué es lo que realmente quiere mi cliente, qué está buscando, por qué me está comprando a mí, si no es pues la ruta planteada, ese diferencial. Si lo notan, no buscan en ningún momento, hablo de Facebook Ads, ni hablo de nada. Esas son herramientas que están, que las vamos a aprender a manejar, sí. Pero es desde el papel, cómo yo puedo llegar a construir esa herramienta, cómo construir esa propuesta de valor que realmente permita que yo la pueda aplicar. Mira una cosa simpática, cuando yo entiendo cuáles son los libros y las películas que lee y ve el Bayer, cuando me voy para Facebook Ads, simplemente cojo mi anotación de acá y la paso acá, porque le digo en Facebook Ads, le digo que sea fan de fulano de tal. ¿Sí me explico? Porque ahí le capturó los hobbies. Y hay gente que arranca al revés. ¿Y esto pasa por qué? Porque es que el marketing digital lo hacen ver tan fácil, y es muy fácil. Usted puede ver en Facebook y ahí le dicen en el click, siguiente, 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 y él le vota el anuncio. O sea, para eso usted no necesitó un match externo ni haberlo hecho. Y el negocio de Facebook y de Google es de vender publicidad. Sí, claro. Pero de ahí a ser creativos, ustedes señores que son, lideran sus negocios, de ahí a de verdad ser diferentes, eso es distinto. Entonces, léanse el e-book que nos acaba de compartir muy amablemente Oscar. Por favor, léanse. Les compartí el libro, que normalmente es el libro de pago. De pago, imagínense. Ahí está explicado cómo funciona el cerebro reptil, el cerebro emocional, el cerebro racional. Está consignado cómo generar hormonas y qué hormonas necesito en cada parte de la línea de venta de un negocio, cualquiera que sea el negocio. Si aprendo a controlar la producción de hormonas en el cerebro del otro, ya tengo prácticamente la venta hecha. Y ese es el resultado. Entonces, imagínense, un excelente legalazo. Yo la verdad te agradezco. Muchísimas gracias. A mí, muchísimas gracias. Gracias, súper gracias. Profe, ¿por qué lado está ese link? Se los compartí al WhatsApp de Jorge. La idea es que Jorge se los haga llegar. ¿Listo? Se envié al grupo. Ahí lo tienen en el grupo. Ahí tenemos, mejor dicho, mucho trabajo. Y espero que todo lo que nos habló Oscar se vea reflejado en la facturación. Porque si el cliente no lo percibe, si el cliente no lo adapta, no lo vio, no se vea reflejada la facturación y son ideas vanas. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser reflejado, tanto en la percepción del cliente como en la caja. Para que no vendamos humos, sino de verdad, generemos experiencias. Entonces, de nada nos vale inventar a nosotros muchas cosas. Si el cliente no lo persigue, no lo percibe y aparte no lo paga por él. Entonces, este es el reto de nosotros. Empezar a ver esas experiencias únicas para que ustedes, desde San Andrés, que está ahorita en un espacio muy golpeado por todo el tema del COVID, a través de estas investigaciones, de todo este trabajo que ha hecho Oscar y que ya lo tenemos acá en las manos de nosotros solamente leerlo, lo podamos poner en práctica y compartirlo para que muchas más personas conozcan este excelente trabajo que nos ha hecho Oscar y que el día de hoy muy amablemente lo ha compartido con todos. Con mucho cariño Jorge, con mucho, mucho cariño. Muchachos, los dejo entonces un abrazo para ustedes, que disfruten esta noche caribeña, por allá. Yo seguí aquí en el calocito del interior. Muchas gracias. Nos veremos después. Muchas gracias. Gracias.